¿Qué tal? Pero yo te quiero decir, Nino, te quiero felicitar por estos 27 años de perseverancia, sé que tienes tu grupo, tu grupo digital, tu orquesta, y vaya para ti los mejores saludos, que Dios bendiga, que siempre te tenga con salud para que tú puedas acompañarnos por muchos años más, con todo el amor que tenemos, con todo el cariño, te deseo todo lo mejor, todo lo mejor, sé que también a tu lado está tu hijo, que es tu brazo derecho, y qué bueno por ti y por toda tu familia. Éxitos y nos vemos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Saludos aquí en el caso de un amigo de Cumbia 5, para mandar un saludo muy ferguente y muy cariñoso para nuestro gran amigo, Nino Coral, el 27 de aniversario, creo que decían muchos años más, te deseo todo para sol, un gran amigo de siempre, ¡Feliz aniversario! Nino Coral.